hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis el programa de hoy es emotivo es especial es paranormal y viene relacionado con algo que seguro que nos hemos preguntado todos alguna vez que hay tras la muerte tras el fallecimiento es cierto eso del túnel de luz que ocurre con nuestros familiares o allegados fallecidos qué es lo que está ocurriendo stephen hawking decía que se acabó todo y que todo era negro y hacia dónde se está expandiendo el universo que es la nada y qué son los sueños hacia dónde vamos yo tengo unos sueños que son absolutamente impresionantes cada noche que tiene que ver el subconsciente con todo esto y realmente es posible que haya algún tipo de interacción con las personas que han fallecido con respecto a tu vida bueno pues son cosas que son preguntas que realmente aparecen en nuestra existencia en algunos momentos y creo que el caso de la telespectadora que me ha mandado un correo electrónico pues tiene que estar en este canal lo siento muchísimo por la longitud que va a tener este programa ya sabéis que yo hago planos secuencia y que son a nivel brutales y que bueno pues que tienen que ser así y que bueno pues a lo mejor hay gente que lo hace de otra manera bueno pues yo lo hago así yo pido perdón no pero bueno pues lo voy a exponer de la mejor forma posible si es que mi producto vecino de arriba no se pone a dar martillazos a las 8 de la mañana como bien suele hacer aquí el colegui así que bueno pues vamos a por él vamos a por este email que he recibido y que empieza así buenas tardes vicente antes que nada te quiero felicitar por tu canal muchas gracias y el énfasis que le pones a tus vídeos desde ya te digo que eres como un amigo a la distancia o yo lo siento así a mí también me ocurre con todos vosotros quiero que lo sepáis y me dice te quiero pedir que reserves mi nombre y mi edad para mantener mi anonimato como siempre me dice me llamo no lo digo por intimidad y tengo tantos años soy de buenos aires argentina soy profesional y me desempeño en un organismo público recaudador de impuestos esto que te voy a relatar me pasó a finales del año 2009 y fue una experiencia que me marcó rotundamente hasta mis mismísimas entrañas y quiero que lo sepas al pensar te lo estoy diciendo todo esto pues al pensar que existe efectivamente el más allá y como nuestros seres queridos se comunican con nosotros a través de los sueños y te cuento en mi experiencia personal te digo que este relato pues me sucedió con mi padre fallecido por una enfermedad terminal y para ponerte en contexto pues te cuento que mi padre era un era un inmigrante italiano con una personalidad muy marcada un hombre de carácter razón por la cual era muy particular con sus hijas y su mujer pero así y con todo pues yo tenía un lazo muy especial con él siempre me sentí la hija preferida no sé si es porque soy la mayor pero desde luego pues le he dado muchas satisfacciones personales muy bien bueno yo en ese año 2009 no estaba precisamente pasándola pues muy bien que digamos me encontraba en un grupo de trabajo bajo una supervisora que era mala supervisora bastante hostigadora razón por la cual pues recibía pues malos tratos constantes y brutales y siempre trabajando después de horas laborales sin además agradecimiento a alguno mala persona realmente me encontraba desesperada fue muy triste ya que había pasado años anteriores por la misma situación vicente y bueno pues el contexto pues no era el ideal yo venía de una enfermedad mortal además que pude atravesar gracias a dios y bueno pues tuve que asumir la muerte de mi padre que era terminal una sentencia de muerte más estos malos tratos laborales de aquella bruja pues mira realmente no me encontraba bien bien yo pues esto te lo tengo que contar esto llegó hasta para que lo sepas hasta tal punto que pues es que estaba ya por pedir un traslado a otro lugar no soportaba más todo esto pero es que claro tenía que pasar por una jefa de departamento la cual es que era todavía más difícil de acceder a ella y esto me complicaba toda mi situación de trabajo aún más y bueno la verdad es que me encontraba muy mal mi enfermedad que lo había superado más o menos mi padre que pues había fallecido mi trabajo que no podía cambiarme y si lo pedía tenía que pasar por la otra que ella iba a ser imposible la verdad es que me encontraba mal bien pues bueno pues seguí trabajando de esta manera pues bastante mal largo tiempo pero no me quedaba otra manera y lo cierto vicente es que llegaba a mi casa destrozada hasta que llegó el día 17 de noviembre del año 2009 y es que resulta que era justo el aniversario del fallecimiento de mi padre y bueno pues como tuve que trabajar como siempre hasta más tarde pues toda aquella situación pues me impidió ir al cementerio a llevarle unas lindas flores que había comprado para él para acordarme de él y bueno pues me tuve que ir para casa y entonces se resulta que esa noche vicente pues fui a echarme una ducha a ducharme y bueno pues dejé el agua correr por la cara estaba yo estaba pues llorando estaba llorando y mis lágrimas se mezclaban con el agua de la ducha estaba mal no sabía qué hacer y en ese entonces pues me acordé de mi papá me acordé de mi padre no había podido ir a darle sus flores y entonces me pasó algo que fue extraordinario impresionante me pasó que pues que mire al techo y le dije aquello vino de mis mismísimas entrañas le dije papá mira te pido perdón por no haber y podido ir a verte a tu velatorio de tu primer aniversario ni a llevarte rosas pero yo sé que vos que que tú allí arriba pues me estás viendo todo esto que sabes cómo me tratan que sabes que no es culpa mía pero bueno pues igualmente pues quiero que sepas que pues que te pido que te pido perdón y quiero que lo sepas no sé por qué estaba mirando a arriba pero pero lo hice así lo hice así vicente bueno después de ducharme pues me bajé a cenar y ya volví a subir y pues nada abril a la cama me metí en la cama me fui a dormir no me podía dormir empecé a dar vueltas en la cama no me aumentaba el sueño y ya de entrada a la madrugada sin haber podido dormir en condiciones pues ya empecé a tomar algo de sueño y ya me di cuenta de que ya pues estaba profundamente dormida y y estaba ya estaba pues dormida y de pronto pues tuve un sueño un sueño vívido un sueño que fue algo radísimo extrañísimo vicente de repente me encontraba en un camino muy parecido a una ruta sin carteles sin marcar y el suelo me di cuenta de que era como un pavimento de un color gris raro largo y yo empecé a a andar y me di cuenta de que al fondo pues había como una luz brillantísima y alrededor de esa luz había pues como unas nieblas alrededor y yo fui para allá que podía hacer y entonces vi figuras y entonces pues quería saber quiénes podían quiénes podían ser esas figuras también se acercaron a mí y yo estaba deseando saber quiénes eran y es ahí en ese momento en ese estante en ese mundo en ese segundo en donde veo venir a mi padre muy delgado tal y como él murió exactamente como él murió pero muy 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 triste se le veía en la cara la cara la tenía triste y yo lo sabía porque era mi padre y él se acercó hacia mí y yo me quedé parada y di un un paso más tomé una decisión la decisión de mi vida y le dije pero papá pero tú qué haces aquí y él me miró fijamente a los ojos y con un dolor extremo e impresionante me dijo escúchame yo te voy a sacar y de ahí te voy a sacar de ahí escúchame porque te voy a sacar de ahí claro por supuesto vicente yo empecé a pensar de que me estaba hablando mi padre y mi padre estaba hablándome de la oficina en donde estaba obsesionada por el espanto de malos tratos bajo esa bruja de supervisora que tenía que era tan malísima persona y entonces le dije pero bueno pero que me estás diciendo pero cómo vas a hacer tú eso pero tú que puedes hacer además desde aquí y entonces él me dijo a ti no te importa como lo voy a hacer yo desde aquí a ti no te importa pero yo te voy a sacar de ahí y quiero que lo sepas y entonces y entonces vicente vi que mi padre se me acercó y se me acercó y me abrazó de una manera que nunca jamás se me olvidará fortísimo ese abrazo un abrazo infinito el sueño el sueño se acabó en ese instante y cuando desperté por la mañana aún así pues yo me desperté con mucha angustia no sabía muy bien que había pasado evidentemente pues claro es que había visto a mi papá pues tan destrozado otra vez había pasado un año pero verle pues tan mal como estaba tan delgado y tal aunque me hubiese dicho eso de que me iba a sacar de ahí es que le vi otra vez y pues fue triste ese sueño porque le vi mal le vi preocupado por mí me dijo aquello pero le vi preocupado por mí y me dejó triste a mí eso esa sensación ese sentimiento y te cuento Vicente pasaron unos días exactamente cuatro días y yo pues me tomé unas unas vacaciones unos días porque ya no podía aguantar más todo aquello y me fui a una costa balnearia de Buenos Aires me fui a un balneario de Argentina y de repente a las nueve de la mañana pues te cuento Vicente porque de golpe y porrazo sonó mi teléfono mi celular yo estaba durmiendo me despierto y entre dormida y estaba cojo el teléfono y atiendo y veo que me están llamando desde la oficina y atiendo y era la jefa del departamento Vicente y que quería hablar conmigo y me dice oye hemos decidido que te vamos a cambiar de equipo de trabajo y allí te vamos a encontrar pues un un sitio mejor y te vas a a desenvolver mejor en lo que es tu tu labor y te vas a encontrar mejor además vas a aprender muchísimo más mira Vicente no me lo podía creer era imposible que me estuviese pasando eso pero me estaba pasando y entonces empecé a pensar debe ser otro sueño pero no 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 puede ser real no 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 pues sí sí este teléfono es verdad esto es verdad y esta llamada es verdad y te cuento Vicente que la jefa de todos jamás había cambiado a nadie de su sitio con ni con un supervisor ni con otro ni a nadie que se lo hubiera pedido nunca jamás porque en eso la jefa era intransigente brutalmente intransigente y me me habían llamando ellos a mí bueno cuando volví a mi oficina ya de ahí pues fue más otra cosa venía contenta alegre motivada bien venía muy bien y ese gran cambio que por cierto me ha cambiado completamente la vida pues jamás supe lo que sucedió de dónde vino pero sí que te puedo decir que pues mi padre pues si es posible que de alguna manera me ayudó desde otra dimensión no lo sé pero desde luego pues antes de que me pasara aquello él se presentó en mi sueño y ocurrió así luego pasaron los años y bueno dos años más y mi abuela mi nona tal y como lo llamamos los argentinos pues bueno los italianos que están en argentina pues llaman así a las abuelas pues se fue al hospital la internaron a los 86 años y el panorama era muy desfavorable lamentablemente y bueno pues llegó un martes por la madrugada me fui a la cama y otra vez Vicente estoy en ese famoso camino gris empiezo otra vez a andar y empiezo a decir esto a mí ya me ha pasado esto ya me me ocurrió la otra vez y efectivamente vi la luz al final y efectivamente estaba rodeada esa luz por unas nieblas grises y efectivamente empecé a fijarme y la luz aún era más brillante que la otra vez y me quedé de piedra te puedes imaginar pero aún así fui andando para ver qué ocurría sabía evidentemente con la experiencia anterior que algo me iba a pasar y efectivamente allí vi venir a mi padre también venía otra figura mi padrino y mi abuelo que pues estaba con ellos dos y que bueno pues que estaba allí y ellos venían venían felices en este en este caso no no venían mal venían bien y entonces a mí me 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 sorprendió porque en este momento vi que mi abuela apareció y se fue con ellos tres y en ese encuentro yo me quedo mirando a mi padre a mi padrino a mi abuelo y a mi abuela que estaba en fase terminal y veo el encuentro estaban felices claro veían que estaba viniendo mi abuela y en ese momento pues yo pregunté y le dije a mi a mi padre papá mira yo te tengo que decir una cosa la abuela está muy mal tienes que hacer algo como hiciste conmigo pero la abuela ya estaba con ellos y le dije papá tienes que hacer algo para que la abuela vaya para atrás a vivir y entonces mi padre se enfadó conmigo brutalmente y dijo no 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 mira no tu abuela cumplió un ciclo y tiene que estar con nosotros y quiero que lo sepas y yo me enfadé de golpe con él y le dije abuel mira papá abuelo que 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 la abuela que se está muriendo que de hacer algo hacer algo para que no esté aquí con vosotros y ellos fríamente me respondieron no la abuela ya ha cumplido aquí sus momentos y resulta que empecé a pensar y es que hacía diez años que mi abuelo había fallecido y en ese momento mi abuelo cogió y dijo sí pues efectivamente tienes razón llevo diez años aquí esperándola no te estás equivocando la respuesta de él era cierta mi abuelo llevaba allí en aquel lugar diez años esperando a la a mi abuela en ese entonces me encontré aturdida ante esas respuestas y entonces pues miré a la otra figura a mi padrino y este pues estaba pues contento y feliz como amigo de mi padre y entonces le miré a los ojos y le dije mira yo no entiendo nada ustedes no estaban enfadados y mi padrino dulcemente me dijo no aquí nos amigamos sigo ahí un instante sin entender absolutamente nada y veo a lo lejos a un vecino que también había fallecido por otra parte hacía un año atrás y dije pero vamos a ver pero pero yo donde donde estoy y en ese momento veo a mi padre acercándose a mí me abraza me mira y me dice no te lo puedo decir y si pudiese no te lo diría eso sí cuando llegue el momento de cada uno quiero que sepas que yo voy a estar esperándote a ti y todos vamos a estar esperándose aquí porque aquí estamos todos bueno yo no te puedes ni imaginar me quedé de piedra pero pero bueno me desperté y bueno me desperté muchísimo mejor que la primera vez y y bueno pues al menos pues me quedé con la el sentimiento de que sí que les había visto ¿no? pero aún así me quedé angustiada para saber si mi abuela pues seguía viva o no no sabía si mi abuela pues seguía viva o no y llegó el momento de que eran las once de la mañana de aquel día en el que me desperté tras el segundo sueño escucho el teléfono y ahí sentí lo peor era un tío mío para avisarme de que mi abuela había fallecido realmente no podía creer lo que pasaba y cada vez que soñaba con mi padre pues estos sueños que quedaban rodando en mi cabeza y estas palabras pues se cumplían este tipo de cosas se cumplían y me han seguido pasando y tal es así que en la madrugada en la sala del velatorio pues estuve hablando con el encargado para que mi abuela tuviese una buena ubicación en el cementerio con mi abuelo ¿no? el cementerio no es que sea muy lindo que digamos ¿no? y bueno pues luego pues me me aleje un poquitín de la gente me fui a recostar en la sala de descanso ¿no? y otra vez soñé con aquel pavimento gris y aquella luz gris y bueno él no estaba solo se encontraba mi padre con mi abuelo efectivamente mi abuela efectivamente me pidieron con una alegría inmensa a todos que supongo que por el reencuentro pues que si fuese posible que se quedasen lo que eran pues las tumbas lo más cerquita posible y así hice así lo pedí ¿no? y bueno pues se quedaron finalmente yo lo pedí a que quedasen las tumbas a cuatro metros la una de la otra y bueno pues así fue esta fue la última vez que soñé a mi padre en donde él me ha hablado y no sé si tú o más gente le ha pasado esto pero que quiero que que sepas que existe algo más allá de la muerte y que es posible que se presente en los sueños y y que de hecho pues son capaces de bueno pues de de interaccionar contigo y bueno sí que se te puedo decir que sé muy bien que cuando me toque partir pues mi papá me va a estar esperándome allá no sé cuándo ocurrirá pero sí que sé que no no voy a estar sola porque ahí ahí donde esté en esa luz pues allí van a estar todos esperándome Vicente pues nada me despido un gran abrazo y me pone su nombre el caso es absolutamente espectacular y toca muchísimos temas humanos porque estaríamos hablando de que existiría una vida tras la muerte tendríamos que estar tranquilos ya que no todo termina en esta fase terrenal en donde estamos las personas a las que queremos nos esperan es decir no todo termina aquí y son capaces de estar esperándonos años y años y años para que cuando tú vayas para allá pues seas feliz otra vez con ellos que es es posible que ni siquiera ellos lo sepan y si lo supiesen pues no podrían decirlo son capaces de anteceder el espacio y el tiempo es decir ya sabrían cuando viene la persona fallecida y son capaces de presentarse en el tiempo y además en el tiempo antes de que ocurra y además lo hacen a través de los sueños es algo que me parece espectacular porque los seres humanos llegamos a interaccionar en el espacio y el tiempo a través de la fase REM a través de nuestras neuronas pues de una manera muy particular con lo que viene siendo el cosmos y el universo y eso es muy interesante porque habría pues un contacto exacto entre la vida y la muerte a través de lo que es soñar y nosotros tendríamos que poder hacerlo y ellos también eso sí hay algunas personas más sensibles que otras y que son capaces de efectivamente pues de de llegar a ese punto de conectividad total en mi familia efectivamente hay un caso de un familiar que yo sé que bueno pues su pareja falleció y yo sé que se están esperando mutuamente en ese túnel y al final esa luz y estoy absolutamente seguro de que es que se querían tanto de que pues cuando llegue el momento de que mi familiar pues fallezca pues su pareja le va a estar esperando allí y más aún cuando vayamos llegando poco a poco pues nos vamos a a reencontrar y eso va a ser la sensación más impresionante del mundo eso sí ahí queda una curiosidad cómo es posible cambiar el destino de una persona partiendo de lo que viene siendo pues una situación porque la chica estaba hecha a polvo no y el papá pues cambia su destino desde allí acaso desde allí eres capaz de hacer pasar a una persona a otro universo paralelo en donde las cosas no son así es posible cambiar la física y la luz desde allí bueno pues aquí queda este tremendo programa que he hecho y que espero que hayáis disfrutado muchísimo pediros disculpas porque siempre pues me me estoy aquí pues explayando un montón y esto es casi un episodio de una serie de netflix casi no de black mirror no quiero deciros que para mantener el canal pues tenéis mi libro de paraísos marcianos para poder tirar para adelante y poder seguir pues contándoos lo que vienen siendo situaciones humanas de personas que que bueno pues que que tienen la pues la confianza de contarles lo que les ha pasado pues me la tienen a mí y me lo cuentan y quiero que sepáis que hay muchísimas personas a las que les ocurre esto y no lo han dicho por miedo o vergüenza bueno pues yo os animo a decírmelo y contarme todo lo que os haya pasado que tenga que ver con universos paralelos con viajes en el tiempo con el fenómeno ovni y también con este tema de vida después de la vida que sin ninguna duda existe existen las reencarnaciones y existen lo que serían las almas que son capaces de cambiar el destino de las personas y de esperarte para que cuando tú termines tu ciclo aquí pues directamente pues ellos van a estar allí esperándote nada más espero que os haya gustado muchísimo este video programa y nada que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y no 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 Gracias por ver el video.